No me grabes encima, a ver qué pasa con tu rueda. Hay una graveta, viene a Jorge cantando. ¿Qué se me graba? ¿Quién se quiere verla? ¿Qué es el consejo o no? Bueno, no. Hola, al personal. A vosotros la canción ya grabé ahí cantándola. Ah, bueno, no, no, no. Más alto. Más alto. Más agudo. Tuve una octava Si yo no tengo la cuna, deberé caer Y eres la fe, alguien esperando a España y no sé quién creer Pero brígame, que nadie te haya amado ni hasta sobrarte Tú brígame, que yo no tengo la culpa, deberé caer Y si yo no tengo la culpa, deberé caer Y no te vas a ir, tienes ti en la boca Yo no tengo la culpa Y no te vas a ir, tienes ti en la boca Y no te vas a ir, tienes ti en la boca No me ríe ni permite bajar, la gente se pasa en sarah, tienes mucho barro que tragar. Me ríe. No me ríe. Me ríe. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.